Salvo y me mira la misma luna Llueve más en verano que en la calle oscura Busco no hacerme de enemigos Busco que perderme y no es contigo Vivo amarrado a lo que creo Falsas libertades que no quiero Sé del miedo que hay a lo escondido Sé que decidiste y que te has ido Y para volver a comenzar Me abrazo al frío A la soledad de mi ciudad A la loca idea de pensar Y para soñar y despertar Hay que estar vivo Vivo de verdad Vivo en libertad Canta el cielo viejas alegrías Cuentos y fantasmas Dolor y fantasías Y vivo amarrado a lo que creo Falsas libertades que no quiero Sé del miedo que hay a lo escondido Sé que decidiste y que te has ido Para volver a comenzar Me abrazo al frío Me abrazo al frío A la soledad de mi ciudad A la loca idea de pensar Que para soñar y despertar Hay que estar vivo Vivo de verdad Vivo de verdad Vivo en libertad Para volver a comenzar Para volver a comenzar Me abrazo al frío A la soledad de mi ciudad A la loca idea de pensar Que para soñar y despertar Hay que estar vivo Vivo de verdad Vivo en libertad Vivo 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 Gracias.